Bueno, la anticoncepción surgió, ¿no es cierto?, como una necesidad de poder limitar el número de hijos y poder disminuir, ¿no es cierto?, la mortalidad y la morbilidad, poder disminuir el embarazo inesperado. Yo creo que para tener un hijo uno tiene que primero desearlo, porque el deseo es fundamental para que ese niño tenga dentro de su información genética las ganas de, digamos, poder expandir o explotar al máximo todas las potencialidades que tenga. Un hijo deseado tiene muchas más posibilidades de llegar a ser feliz, de concretar proyectos. Entonces, tengamos los hijos que podamos querer cuidar, criar, alimentar, hacer estudiar y generar en ellos un proyecto de vida. No tengamos hijos para tener planes, porque eso no sirve. Los planes deberían ser para que la gente estudie. Sin estudio, sin educación, no tenemos futuro. Entonces, de esa manera, creo que tengamos los hijos que podemos tener, ¿no es cierto?, que podemos comprarles... Y aunque sea bueno, dar una calidad de vida. Por eso, darle las cosas, digamos, que se necesitan para tener una vida confortable, aceptable, que no le falte el alimento indispensable. Bueno, la planificación familiar surgió entonces como una medida de disminuir, de mejorar los indicadores de salud. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero las mujeres se siguen muriendo. Los niños también, la mortalidad infantil sigue siendo alta, la mortalidad materna también y la morbilidad, que la morbilidad son las secuelas invalidantes con las que muchas veces las mujeres quedan producto de embarazos no deseados, inesperados. Y además, es muy importante el compromiso del varón. El varón tiene que estar, porque si estamos hablando de un embarazo, estamos hablando de una relación heterosexual. Entonces, con respecto a los métodos anticonceptivos, siempre se dice que hay un traje, es un traje a medida para cada mujer. No es que lo que te va bien a vos, le va a ir bien a tu hermana o a tu vecina. La mujer tiene que consultar en el servicio de salud, llámese médico de cabecera, médico ginecólogo, consejero de salud sexual y procreación responsable, que a veces hay parteras, enfermeras, además de los médicos, que pueden asesorar con el tema anticoncepción. Y se elegirá el método anticonceptivo que coincida con sus necesidades y con sus credos. Porque yo aprendí, por ejemplo, también los métodos naturales. Un buen educador, un buen orientador, un buen consejero en salud reproductiva, sabe todos los métodos para poder ofrecerles, para que la gente pueda cumplirlo, ¿cierto? Puede elegir el método anticonceptivo con conocimiento y con convicción. Porque para poder cumplir un método, hay que estar convencido de que eso es lo que yo necesito. ¿No?